En esta vieja llenida En aguantó los limanes Y lloviendo sus temanes Algo de oración sencilla No me vas a destruir Con tu maldito yaco Yo tengo a San Agustín Que si te lo prometo Mejoraré ya que amor Los tres clauditos Me pites San Agustín En una revelación que hago No me vas a destruir Con tu maldito yaco Yo tengo a San Agustín Que si te lo prometo Si no caso me entiende Yo tengo a San Agustín Que si te lo prometo Yo tengo a San Agustín Oye, vas a destruir No me vas a destruir Con tu maldito yaco Yo tengo a San Agustín Que si te lo prometo No me vas a destruir No me vas a destruir Yo tengo que ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!